Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Valentino Garavani, más conocido como Valentino, es un diseñador de modas italiano, cuya marca es una de las más prestigiosas del mundo. Hoy toca el turno para hablar de esta bella marca italiana. Inicios La marca fue fundada en 1959 por Valentino. Bautizado como Valentino Clemente Ludovico Garavani, empezó a interesarse por la moda mientras estaba en la escuela de Boguera, en Lombardía, Italia, cuando era aprendiz de su tía Rosa y de la diseñadora local Ernestina Salvadeo. A los 17 años, Valentino se trasladó a París para proseguir su interés con la ayuda de su madre, Teresa de Biaggi, y su padre, Mauro Garavani. Estilo de Valentino Vestidos ultra femeninos, creaciones plagadas de detalles, lazos, plumas, organza, plisados y drapeados son algunos de los adjetivos y sustantivos que acompañan a las creaciones de Valentino. Un hombre cuyos diseños estaban inspirados en el cine y en las mujeres de su familia. Gracias a la elegancia de su madre, el valor ritual que ella, sus tías y sus primas daban a los vestidos, a los preparativos para las fiestas y las bodas, marcaron el estilo y el sentido de la moda para los proyectos futuros de Valentino. Único Valentino revolucionó la industria de la moda con su marca distintiva de Glitterati Chic, cultivando un estilo característico que ahora es una vista omnipresente en las alfombras rojas. Inspirados en el viejo glamour de Hollywood, los vestidos de Valentino están confeccionados con materiales ultra femeninos como encaje, seda y gaza y a menudo presentan bordados delicados. Es conocido por su meticulosa atención al detalle y el uso de telas teñidas en su color característico. De Valentino se dice que es tan disciplinado con sus placeres como con su trabajo, gran amigo de sus amigos. Entre sus más allegados destacó Jackie Kennedy, a la que vistió para su primer viaje oficial tras el asesinato de su marido. Julia Roberts, que recogió su primer Oscar con una creación suya, así como Lady Di y otras importantes figuras del espectáculo y la política. El mejor diseñador, buscador infatigable de la belleza femenina, su carrera se desarrolló en una línea recta alejada de la tendencia. Viajaba siempre en avión privado, acompañado de sus chefs, mayordomos, amigos y pareja. Su carisma es tal que puede presumir de que existe un color que lleva su nombre, el rojo Valentino. Una nueva era. El diseñador se retiró oficialmente en 2008 y una de sus sucesoras, María Grazia Chiuri, partió para Dior en 2016. Pier Paolo Piccioli, desde entonces, se ha establecido en su papel de director creativo único de Valentino. La reciente colección contemporánea que lleva su nombre, Red Valentino, permite un público más amplio para acceder a una muestra de su estilo característico. A pesar de una serie de cambios, el tono de la casa de moda original sigue siendo el establecido por el diseñador original. Nuevos diseños. Los diseños de Pier Paolo han conseguido conquistar a la generación Z a base de libertad creativa e inclusión. Una firma de lujo tiene que ser inclusiva. Si se queda en su terreno, no será lo suficientemente relevante en este momento. Valentino es una marca de exclusividad que pasa a ser cada vez más relevante. Impecable y atemporal, el legado de Valentino Caravani impactará para siempre en el mundo de la moda. Amigos, gracias por ver este video. Suscríbete y activa las notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.